Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanjuaninos. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva edición de La Ventana. Buenas noches, Juanca. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches a todos. Buenas noches, Patricia. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Joana. Hola, buenas noches para todos. Bueno, para satisfacción de todos ustedes, les comunico que el frío se va a quedar este fin de semana. Está fresco, ¿no? Está fresco. Por mucho tiempo más me parece. ¿Cómo lo está pasando, Patricia? Horrible, horrible, horrible. Es más, les cuento que hay en estos momentos una alerta porque en el camino a Ciglesia y Calingasta hay hielo en la ruta allá. Bueno, pero hay gente que llega el verano también... Ah, no, estos calores no lo aguanto más. Me voy a San Juan. Esas no son mis palabras. Un viento sonda, no. No queremos viento sonda. Tampoco queremos el frío. ¿Cuál es el clima? No, yo el calor me lo paso bien. Y damos una indemnización. Les doy un buen dato. Parece que nos quedamos sin la zona fría, ¿no? Es que lo que pasa es que no estaban girando el fondo. Han empezado a girar fondos, con lo cual todavía está en un stand-by. Hay un descuento del 30% que le corresponde a San Juan por zona fría. Es mucho, te digo, la factura. Se nota muchísimo. Es mucho. Bueno, en una factura de 30 mil pesos, un 30% son 9 mil pesos. Pero aparte, como va después todos los impuestos y todo eso sobre eso, se hace un monto interesante. Presentamos a nuestros invitados de este bloque. Sí, está con nosotros la doctora Rosa Contreras, médica infectóloga. El doctor Armando Rosales, médico cardiólogo. Y también está Fabricio Echegaray, secretario de Transformación Digital y Modernización del Estado. Bueno, comenzamos con las noticias. Muy bien, tapa de hoy de Nuevo Mundo. Tiene que ver con una resolución que se conoció hoy, con la cual le dan un 39% de aumento al subsidio de colectivo para el AMBA. Es la única zona que le queda el subsidio del colectivo. Recordemos que San Juan, igual que todo el interior, lo perdió en febrero. Calcularle que la plata de febrero eran 550 millones de pesos por mes, solo de San Juan. Ese era el subsidio que le tendría que haber tenido sin este aumento del 40%. Si vos le sumaras un 40% como lo se está sumando ahora, estás hablando arriba de 700 millones de pesos por mes que tendría que recibir San Juan de subsidio de transporte, que no lo recibe y sí lo recibe el AMBA. Bueno, ayer nos enteramos también que la Universidad de Buenos Aires recibió una partida de dinero que soluciona medianamente sus problemas económicos. El resto de las universidades no lo ha recibido. Evidentemente estamos ante un gobierno de porteños. Y esto, cualquiera que hubiera sido electo, era porteño. Porque con excepción de Schiaretti, que hablaba de Córdoba, a lo mejor era un gobierno cordobés, todos los demás candidatos eran porteños. Y está pasando desde hace tiempo. Hasta el gobernador de la provincia de Buenos Aires se lo pone la capital federal. El centralismo que hay hoy es tremendo. La cuestión es que, por ejemplo, esto es para el aumento de sueldos de los choferes colectivos del AMBA. Entonces, cuando le aumentan los sueldos, empiezan los sueldos también del interior. Y dicen, no, queremos cobrar lo mismo que cobran en Buenos Aires. Y como no hay subsidio, o el Estado provincial va a tener que poner más plata, o va a aumentar el boleto. Hoy, el boleto en San Juan, creo que está en 470 la sección mínima, en Buenos Aires está en 270. Bueno, independientemente de eso, también los universitarios de Buenos Aires tienen mayores sueldos. Y entonces los del interior también se enojan. Y esto sigue así. Pero, aparte, cuando te dicen, ustedes no aportan nada. De la minería, por ejemplo, vos tenés un 40% de impuestos. De ese 40% que es impuesto, 85% son impuestos nacionales. Y 15% son impuestos provinciales. Estás hablando, sacar una cifra gruesa, poner que Veladero haya producido 40 mil millones de dólares en oro desde que está. De ese 40% son 16 mil millones de dólares. De esos 16 mil millones de dólares, el 85% se lo llevó la Nación. Bueno, pero no solo eso. Y no tenés una ruta. Yo quiero ir a Mendoza en avión, y tengo que ir primero a Buenos Aires y de Buenos Aires a Mendoza. Lo mismo si quiero ir a San Luis o si quiero ir a La Rioja. Es decir, es un país hecho así. La televisión que viene, nos llega la televisión de Buenos Aires, pero la de acá no la suben al satélite. Es decir, más centralismo que este es imposible. Es imposible. Bueno, sigamos así. Yo creo que habría que reinvertir el cobro de impuestos. Supongamos, empieza a funcionar la minería, los impuestos de la minería se cobran en San Juan. Y de acá se participa lo que le corresponde a la Nación. Pero algo hay que hacer, porque si no, de esta forma, todo está centralizado. Estamos hablando de dos impuestos importantes, como es la universidad, el presupuesto universitario y el del transporte. Vamos a ver qué pasa en otras áreas. Patricia Moreno. Le cuento, para sumarle a esto, que desde ayer la UTA ha declarado el estado de alerta y asamblea permanente. Específicamente han notificado a la TAP y a la Subsecretaría de Trabajo que necesitan que se defina específicamente el pago de algunas sumas que han quedado, que estaban acordadas. Como así también se sume al básico, viáticos y otros reintegros que no estaban considerados, que quedan como sumas en negro. Pero dieron plazos e indicaron que podrían comenzar con medidas de fuerza, porque advierten que el problema de los empresarios con los subsidios no es el de los choferes. Muy bien. ¿Yohana? Sí. Hoy salió a la luz que Carlos Tevez dejará de ser el entrenador de Independiente. Va a ser el entrenador hasta este domingo, que juegan contra Platense, pero renuncia. Esto dice que ya estaba anticipado ante el partido que perdieron en la primera fecha contra DERES. La realidad es que Independiente no está haciendo buena campaña, así que Tevez decide dar el paso al costado y empiezan a surgir varios nombres. Entre esos, uno de los que se quiere hacer presentes es Islas, el ex arquero que era ex arquero de Independiente, que dice nunca me daman, pero yo nunca le diría que no al Club de Mis Colores. Así que bueno, veremos después de este domingo quién será el nuevo DT de Independiente. Independiente es de los clubes grandes, en serio. Fue campeón mundial, creo, de los clubes en algún momento, ¿no? Tuvo muchas Copas Libertadores, tuvo una etapa dorada del fútbol argentino. Isla estuvo en desamparado, no dejó buen recuerdo. No, bueno, Isla no. No trabajaba mucho. No. Bueno, veamos. Hay equipos grandes que van a quedar fuera de las libertades. Esto le va a pasar a Independiente. No sé a qué otro grande le está pasando también. No sé. Yo tampoco. Bueno, seguimos. Bueno, dentro de lo que hay muchas expectativas en el comercio, porque si uno toma las cifras de lo que se vendía con el ahora 12 el año pasado, era un porcentaje altísimo. Después, obviamente, por cuestiones de la inflación no se podía bancar más. El sistema se terminó y ahora se habla de que volvería otra vez a comprar en 12 cuotas, con interés, pero un interés bajo, y hay mucho interés porque realmente los comerciantes la están pasando muy mal y es una opción a levantar un poco las ventas. El interés sería del 50% anual. El tema es que ver cuánto corresponde por mes. Si es 50% anual, no sé, será un 4%, un 3,5%, un 4%. Tenemos una inflación, la última conocida, del 8 y pico. Sí. Ahora, hay que ver que no te aumenta en el precio inicial. Ese es el otro problema. Pero, por ejemplo, la inflación mayorista en abril fue del 3,4%. Que eso es tomado como un buen parámetro. Obviamente que no solo alcanza con lo que es los productos mayoristas, porque hay servicios, combustible, energía, pero 3,4% de la inflación en abril. Bueno. ¿Qué es lo que significa que se ha resuelto la prohibición de indexar porque es inconstitucional? Exactamente. Esto era de la época de la convertibilidad. Se decía que no se podía cobrar intereses sobre intereses. Con lo cual, vos no podías terminar de hacer un contrato, te lo debían al contrato, vos le cobraban los intereses correspondientes por ley y sobre eso le ponías más intereses. Eso se prohibió durante muchos años. Quien hacía eso era considerado como era una cláusula que no era válida. Pero ahora ha llegado un caso ante la Corte de Buenos Aires y lo han considerado que es inconstitucional. Es decir, que no se puede indexar. Con lo cual, se vuelve a permitir. Hay a veces que el problema es que son préstamos que si no fuesen hechos por cuestiones legales... ...precio en el momento que pague. Eso me parece, tiene cierta lógica porque la mercadería hay que reponerla. Eso tiene lógica. Pero no el negocio de la usura como puede ser el de la tarjeta de crédito que ya llega a superar el 250%. Bueno, ¿otra noticia, Patricia? Sí, vamos a destacar que hoy el equipo forense dio algunas respuestas al fiscal Michel Torena. Ustedes recuerdan que hace un tiempo atrás encontraron gran cantidad de huesos humanos que estaban en tres cajas diferentes embalados en bolsas negras. Bueno, se ha determinado que corresponden a cinco personas. Y estos, entre ellos, un niño. Motivo por el cual decidió la justicia que van a ser entregados a antropólogos para que puedan determinar más o menos la antigüedad que tienen estos restos, como así también si son de algún pueblo originario o realmente pertenecen a una causa que tenga que ver con algún delito. Bueno, varios amigos de España me hacen llegar tomas de la televisión española o de actos. Mi ley es un rock star en España. Pero se imaginan que es un país donde gran parte es de centro derecha o de centro izquierda. Es un fenómeno nuevo para ellos. Entonces es una sociedad dividida y hay la mitad que lo aplaude y la mitad que lo silba. ¿No? Principalmente dijo que él es un presidente liberal libertario en un país de zurdo. Yo no sé si Argentina es un país de zurdo. Pero no tiene sentido agredir a la gente. El que sea zurdo, que sea zurdo. El que sea de derecha, sea de derecha. Están ganados con tendencias de un lado o del otro. No sé si podés catalogar al país de determinada forma. Johanna, ¿quedó algún tema? Por primera vez en la historia, el Mundial Femenino del 2027 se va a jugar en Sudamérica. Precisamente en Brasil. Hubo una votación. Los candidatos serán a Alemania, Bélgica y Países Bajos. Y por mayoría de votos, Brasil será el encargado del próximo Mundial Femenino de Fútbol. Bueno, uno de los temas del día, al menos lo que uno recibe. Mucha gente, me encuentro hasta pariente. Mirá, a mí me colocaron la vacuna AstraZeneca. ¿Qué pasa? ¿Cuándo te la colocaron? Y hace un año y medio. ¿Qué pasa, doctora, con esa vacuna? Sí. Bueno, que pasa nada, en realidad. Primero aclarar que, bueno, se malinterpretó o se usó. Porque nosotros vimos que decía, por haber... Caso de trombosis. Claro, casos de trombosis sacaron la vacuna. Y en realidad, la vacuna AstraZeneca, que se licenció en el 2021, cuando empezó todo eso. Es de los primeros que nos hablás. Claro, fueron las primeras. Esa vacuna, desde ese momento ya conocíamos esos eventos adversos que son catalogados como pocos frecuentes. Y la vacuna, lo que hace, lo que ha pasado ahora en marzo es que la Unión Europea de Control de Medicamentos la retira, pero por pedido del fabricante, y esto es porque la vacuna queda obsoleta de acuerdo a lo que ha ido evolucionando el virus. O sea, las vacunas que se han ido actualizando, que han sido las de Pfizer, las de Moderna, han ido cambiando su estructura de acuerdo a las variantes que fueron apareciendo. Esta vacuna, AstraZeneca, continúa con el virus salvaje, el primero que tuvimos, por lo cual ya deja de ser efectiva y por eso la retiran, no por la trombosis. Yo ahora cuando fui para vacunarme, ya tengo varias vacunas, me dijeron que estamos colocando la Pfizer vivalente. Claro, que tiene la primera cepa y las últimas, pero ya se está trabajando en la monovalente de Omicron, que es la variante dominante que existe actualmente. Bueno, el otro tema es si se sigue vacunando la gente o no. Hay gente, me incluyo entre ellos, que tenemos ya 6, 7 vacunas. Sí, ya no tenemos que contar números de vacunas. No, es cada 6 meses. Claro, es cada 6 meses para cierto grupo de población con factores de riesgo, mayores de edad, etc., o personal de salud, y una vez al año para el resto de la población, como la vacuna antigripal. Pero volviendo al tema, lo que te preguntaba la gente de si me vacuné hace dos años, los eventos adversos que tuvieron AstraZeneca por trombosis, que fueron catalogados como muy pocos frecuentes, por eso se siguió utilizando la vacunación, fue dentro de las primeras semanas de colocada la vacuna. O sea, que si una persona tiene una vacuna AstraZeneca colocada al comienzo, hace dos años, hace tres años, no tiene problemas, no tiene ningún riesgo actual de tener ninguna complicación de la vacuna. Pero hay toda una campaña sobre el tema. Sí. Y hay gente que tiene mucho miedo. Tal cual. Porque en San Juan se colocaron muchas vacunas AstraZeneca. Sí, sí, sí. De hecho, si uno quiere también esto, para que la gente lo sepa, en el nivel de la vigilancia del Ministerio de Salud de la Nación, existe una página de la CONACEBA, que es la Comisión Nacional de Vigilancia de Vacunas, donde uno puede ingresar y ver, y AstraZeneca no figura entre las vacunas que tienen más eventos adversos en la Argentina. Por lo cual, uno puede ver ahí la vigilancia, que fue un trabajo enorme, donde cualquier equipo de salud podía y puede actualmente documentar o registrar un evento adverso posiblemente relacionado a una vacuna. O sea, que alguien que se vacunó el año pasado con AstraZeneca no tiene problema. No tiene ningún problema. Bueno, el otro tema. ¿Las vacunas de Spoon tuvieron algún efecto o no? Porque hay quien dice, empecemos a contar a partir de la tercera vacuna, porque las dos primeras eran un buen placebo que nos dejó más tranquilos. No, no, sí tuvieron efecto. Sí, sí tuvieron efecto. De hecho, fueron las primeras que se utilizaron. Y si uno va analizando, va repasando, ¿no? Cuando comenzaron las vacunaciones y los reportes de cómo iban disminuyendo los casos, sí tuvieron todos los efectos. Al menos, en cuanto a tranquilidad, nos dio tranquilidad a todos. Sí, sí, sí. Yo recuerdo como si fuera hoy, el primer día que colocaron las vacunas, la gente que se vacunaba, había gente que lloraba, porque hacía dos años que no podía ver a los nietos, a los hijos, y de pronto... Y lo que vemos actualmente nosotros en la internación, toda hora, de casos de COVID grave, son pacientes no vacunados. Son pacientes o que tienen dosis incompletas o que no recibieron ninguna vacuna. Entonces, son esos los que terminan con un COVID complicado en terapia intensiva y grave, ¿no? ¿Hay alguna relación de COVID con dengue o no? ¿En qué sentido? Por ejemplo, alguien que tenga dengue puede tener COVID. Puede tener COVID, se agrava. Y en realidad podemos tener co-infecciones, cuando hay circulación, por ejemplo, de dengue en este momento que hemos tenido, y también de COVID, hemos tenido pacientes que han tenido COVID y tenían dengue. Obviamente, digamos, la sintomatología era mayor, ¿no? Y los síntomas y la gravedad en algunos pacientes puede ser mayor también. Bueno, ahora que ha pasado ya un tiempo, ¿se puede hacer una evaluación de los efectos de la pandemia en San Juan y los efectos de la vacunación en San Juan o no? Yo creo que en San Juan y en el mundo y en el país se puede hacer una evaluación. O sea, tuvimos un antes y un después de la vacuna. O sea, gracias a la vacunación que se ha colocado, por lo menos en la Argentina, más de 110 millones de dosis, esto ha ido permitiendo, como te decía, la disminución paulatina desde que se comienza con la vacunación en el 2021 de los casos graves y de las internaciones y todo lo demás. Entonces, sí tiene una repercusión. Pero mi pregunta tiene en este sentido. Mucha gente dice, aumentaron los casos de problemas de salud mental por la pandemia. Otros dicen, aumentaron los casos de cáncer, supongamos, no lo sé. Por eso es una pregunta, si se ha evaluado los efectos que tuvo la pandemia. Claro, la pandemia, no sé si está evaluado en números, ¿no? Pero probablemente todos estos casos o cosas que te referís tienen que ver que al haber estado en un hacinamiento durante la pandemia, muchas patologías crónicas fueron descuidadas, digamos, con el buen sentido, porque no se atendían. Entonces, se complicaron un poco más, probablemente. Y lo de la salud mental también tuvo muchas repercusiones en la salud mental. Y si a esto le sumás que probablemente el long COVID o el COVID prolongado que puede que se da y que muchos pacientes lo han tenido, también tiene, digamos, implicancia en síntomas neurológicos o otro tipo de enfermedades. Bueno, no sé si puntualmente con números se ha tomado, pero sí que ha tenido implicancia la pandemia en el resto de las otras enfermedades. Yo creo que advierto que había gente que tenía determinados problemas y determinadas circunstancias vitales. Supongamos, una circunstancia puede ser vivir en un ambiente de 3x3 o 4x4. No es lo mismo que quien tiene una casa que podía salir, caminar, andar. Claro, sí, sí, sí. La gente que era muy sociable y le afectó muchísimo la pandemia. No, no, no. A los chicos jóvenes le afectó mucho. Demasiado. Pero estas cosas yo creo que con el tiempo tendrán que estudiarse. Sí. Porque es lo que estamos en la era de las comunicaciones. Y nadie te preguntó la pandemia. Nadie te preguntó. De un día a otro dijeron, te tenés que cerrar, no podés ver a nadie más. Vos si tu trabajo es presencial vas a hacerlo de determinada forma y en 24 horas fue. Por ejemplo, Germán. Yo creo que en realidad no fue el virus lo que nos afectó, fue la forma que se enfrentó a la pandemia. Probablemente. El aislamiento, el encierro prolongado, el aislamiento de toda la población. Yo creo que eso fue lo que trajo. Lo que decíamos de los jóvenes increíblemente que perdieron su comunicación con los amigos. Eso fue increíble. Eso llevó una cantidad increíble. Uno como cardiólogo de ver chicos jóvenes, adolescentes con sintomatología cardíaca que eran por supuesto de origen psicogénico, pero que uno no había visto en años previos. Y que ahora pasada la pandemia han disminuido notablemente. Por ejemplo, el consumo de alcohol está cuantificado. Aumentó la venta de vino tremendamente. Sí, sí. Ese sí está cuantificado. Que también tenía que ver como al otro día no ibas a trabajar. Entonces, si querías hacer una cena con vino, podés hacerlo. Después de pronto, los rockstar fueron los infectólogos. Estaban 24 horas por día en la televisión. Y a veces con mensajes que eran contraproducentes. Lo que pasa es que tampoco tenían toda la información. No, obviamente fue cambiando todo. Hubo un cambio también en... Perdón que interrumpa. Hubo un cambio en la administración pública, el uso de la tecnología. Estábamos todos en casa y teníamos que trabajar desde casa. Algo que el empleado público no estaba acostumbrado. Bueno, en el caso nuestro, en 15 días estábamos saliendo haciendo home office con todo el equipo. Pero es algo que veníamos pergeñando. ¿Cuál era el problema? Que teníamos que hacer el trabajo con los datos del teléfono. Porque no había fibra óptica en San Juan, prácticamente. 3 mega era el promedio que uno tenía en casa. Hoy estás hablando, cualquier casa tiene 100, 300, 500. Aceleró el uso de las tecnologías. Después yo me imagino lo que debe haber sido una casa donde tenían poca internet. Y el chico que quería hacer las tareas, la mamá que quería ver Netflix. Cada uno con sus problemas, ¿no? Sí, sí, fue terrible. Y me imagino, ¿cómo fue, doctor Rosala, para un médico ir a un consultorio y no saber si estaba atendiendo una persona que tenía COVID? Sí, bueno, tenemos los médicos. En un comienzo tomamos todas las medidas para que precisamente nos aislamos. Muchos no fuimos a los consultorios inicialmente y después fuimos a los consultorios con todas las medidas que teníamos que tener los médicos. El uso de barbijo en algunas especialidades con este otro tipo de equipamiento. Pero no fue fácil. La gente no iba y muchas veces nos llegaban, a mí me pasó personalmente, de pacientes que salieron del consultorio con el diagnóstico clínico de COVID a ir a hacerse el hisopado y después terminar internado. Inclusive algunas personas salieron del consultorio a los dos días, uno se enteraba que estaban con COVID y estaban internados. Fue realmente una situación bastante difícil de sobrellevar porque uno a su vez tenía que ir a su casa, tenía a su familia. Mucho peor fue aquella gente que trabajó en los hospitales. Era media hora entre que llegaban a la casa y entraban. Claro, porque al principio se desconocía mucho, entonces lo que era cambiarse porque creía que era que tocar con la ropa o con todo lo demás, el calzado, etc. Cuando después empezamos a entender o aprender de que lo que más tenía sentido era la transmisión aérea, por lo cual ya lo otro empieza a cambiar un poco. Pero al principio... Ni de lavandina que le echábamos a una manzana. No, también limpiábamos todo. Todos, todos limpiábamos. Pero nos contaba un médico acá que se tuvo que aislar él en su propia casa. No compartía la casa con la familia. Claro, bueno, hay médicos que hicieron eso, sí. Sí, médicos, enfermeros, personal de salud fundamentalmente que estaba asignado a las áreas de COVID en los hospitales, en los grandes hospitales. Claro. Y después la cacería de brujas que hubo también, porque no nos engañemos. Tal cual. En San Juan hubo cacería de brujas. Sí, la doctora fue una de las afectadas, recuerdo. Tal cual. Hubo cacería de brujas. Y fomentada en muchos casos. Además, no sé si ante una disposición nacional quien debería intervenir. Pero era, la noticia es, hubo tantos detenidos. Y que den los nombres, que no los callen. Bueno, todo eso era una cacería de brujas. Sí, totalmente. No. Todo esto pasó. Hay una película francesa que... De lo que uno puede rescatar de eso es que gracias probablemente, bueno, el apoyo de todo el... a nivel nacional, ¿no? El apoyo de médicos de distintas especialidades ayudaron a que fuera un poco más llevadero. No solo eso, yo creo que el servicio médico, no digo que fuera heroico, pero cumplió una tarea importante. Primero, porque desde la casa uno podía tener la receta, la receta pasaba a la farmacia, de la farmacia le mandaban el medicamento a uno. Eso no se cortó en ningún momento. No. Los médicos que venían a casa a atender, con riesgo, pero lo hacían. Yo no rescato totalmente eso. Por ahí creemos que todo fue malo, ¿no? No. Hubo casos realmente importantes. Lo que hubo fue por ahí diagnósticos tardíos de algunas enfermedades que quizás no podían atenderse. O algunas cirugías que no podían realizarse. Y eso sí llevó a... O un, digamos, tanto tiempo encerrado cuando no había casos. Claro, bueno, también... Ahí estuvimos dos o tres meses de más encerrado, ¿no? Sí. Es así. Creo yo, ¿no? Sí. En una opinión. Sí, seguro. Bueno, Juanca, concretemos dos o tres temas con la doctora Rosa Contreras. Así la liberamos. Pero, primer tema, queda claro, AstraZeneca, si se lo puso el año pasado, el anteaño pasado, ya fue, como si no se lo hubiera puesto. Es decir, los pocos casos que hubo de trombosis son casos que ahí nomás pasaban de que se colocaba la vacuna. Las semanas de haberse colocado la vacuna y después... No, no tienen ningún otro riesgo de haberla tenido. Y hace un par de años que no se pone en San Juan esa vacuna. Y no se retiró la vacuna por la trombosis, sino porque ya no es una vacuna efectiva de acuerdo a la evolución del virus, AstraZeneca. Segundo lugar, vacunarse, es como si fuera la vacuna antigripal, todos los años hay que colocársela. Salvo los que tengan... Factores de riesgo o algunos que son cada seis meses. Cada seis meses. Ya no contamos, tengo cinco, tengo seis, tengo... es colocarse la vacuna. Esto va a evitar infecciones graves por COVID y que puedan, digamos, descompensarlo o llevarlo a una infección que pueda terminar internada. ¿Vacuna de la gripe? ¿Vacuna de la gripe, como todos los años, distinta porque va cambiando? Eso es para todos los con factores de riesgo y todo aquel que se lo quiera poner para evitar la infección. Mucha gente el primer día la pasa complicada con la vacuna de la gripe. Eso también es cuestión de que la va a prender, ¿no? Que la vacuna siempre, explicarle que no es que no se va a enfermar la persona, ¿no? La vacunación es... lo que tiene el objetivo es disminuir la enfermedad grave. Uno puede ser... yo me vacuno para gripe y puedo infectarme y tener gripe, pero mi gripe va a ser mucho más leve que si no me hubiera vacunado. Y otra cosa son los eventos adversos leves que pueden tener, que como es un virus vivo atenuado, puede causar un poco de febrícula o dolor en el lugar de inyección y nada más. Sí, hay un día, 24 horas menos que duela. Sí, paracetamol, ibuprofeno y nada más. Yo creo que Argentina es de los lugares donde todas las vacunas obligatorias son gratis. Hay que aprovechar eso. Es uno de los mejores países, pero desde hace mucho tiempo, que tiene tanta cantidad de vacunas y de temas de vacunación. Y yo de Antaco, el personal de salud que está en los vacunatorios, tienen un trato con la gente realmente muy destacable. El otro tema es dengue. ¿Quién pueda vacunarse se vacuna o es para determinado grupo de personas? Quien pueda vacunarse se vacuna, pero también hay un determinado grupo de personas, ¿no? Porque es una vacuna virus vivo, por lo cual hay personas con factores de riesgo como inmunodeprimidos o embarazadas, donde está la vacuna estaría contraindicada. Y por ahí en personas mayores no hay estudios que avalen por ahí la eficacia en ese grupo, en un grupo etario de personas mayores de 65 años o más. Pero sí está indicada en el resto de la población que se pueda vacunar o se quiera vacunar. Y sobre todo aquel que haya tenido COVID como una recomendación importante. Perdón, COVID, dengue. Después de los tres meses de haber tenido dengue ya puede colocarse la vacuna, que son dos dosis, para evitar por ahí tener un dengue grave. Porque si la persona que ha tenido dengue y tiene nuevamente una infección por dengue, tiene mayor riesgo de tener una enfermedad grave por dengue, ¿no? Hay distintas cepas de dengue. Son tres, cuatro serotipos de dengue. Entonces uno puede tener cuatro veces la enfermedad. El tema es que la segunda, si uno lo puede pasar hasta incluso asintomático, ¿no? Pero uno puede pasar una infección leve y después con una segunda infección, con otro serotipo, hacer una infección, más riesgo de una infección grave. Muy bien, muchas gracias. Bueno. Cambiamos de tema, pero seguimos en el tema de salud. Hoy es el día de la hipertensión. Si hay un tema que es clave. Precio de los medicamentos, mucha gente me dice, en cardiólogo incluso, me vienen a ver, no para que les tome la presión, sino para ver si tengo una muestra gratis. Sí, bueno, este... Este es un tema preocupante. Yo creo que independientemente de la patología, hoy el incremento de los valores de los médicos, perdón, de la medicación, ha superado inclusive lo que es la inflación. Por supuesto, lo que sucede es que la hipertensión es la enfermedad crónica más prevalente en la población. Sí, sí. El 40% de los argentinos somos, y hablo en primera persona plural, hipertensos. Sí, sí. El otro riesgo es que la mayoría desconoce que es hipertenso. La tercera cuestión es que los que son hipertensos, muchos no están tratados, o están tratados insuficientemente en su mayoría. Es decir que tan solo un cuarto, menos del 20% de los hipertensos en realidad están controlados. Y en controlar la presión arterial hay un espectro de medicación, algunos de muchos años, cuya eficacia hoy ha sido superada por nueva medicación, y que, por lo tanto, los costos son mayores los actuales. Por supuesto que la industria farmacéutica no debe pensar que la industria farmacéutica, más que ayudarnos, también está para ganar dinero. Eso también es un aspecto fundamental. Sabemos que la industria farmacéutica es la segunda o tercera industria, después de los armamentos, del petróleo, de mayor poder en el mundo. Pero, ¿el hipertensión cuál es el problema principal? ¿Del corazón o...? Muy bien. Hay cosas interesantes para hablar de hipertensión. La hipertensión es una enfermedad crónica muy prevalente. ¿Y cuál es la complicación en el tiempo? Es un enemigo silencioso. Está con vos, te está destruyendo de a poco. ¿Por qué? Porque va dañando las arterias, las pequeñas, las medianas y las grandes arterias. Por lo tanto, llevan en el tiempo a problemas cardíacos, a problemas renales, a problemas cerebrales. Mientras tanto, tu organismo, vos no sentís nada. Entonces, hay muchos mitos en cuanto a la hipertensión arterial que la gente va y en realidad no se origina por hipertensión arterial. Ejemplo, la cefalea, que tanto nos visitan a los médicos en general por cefalea, creyendo que es hipertensión. La hipertensión provoca en menos del 5% cefalea. Y para explicarlo, para que la gente lo entienda. La cefalea por hipertensión arterial tiene dos causas fundamentales. Cuando uno es un hipertenso muy severo, más de 180 milímetros de mercurio de máxima, o más de 110 de mínima, y tiene una hipertensión sostenida que no fue diagnosticada o no fue controlada. ¿Cuál es el mecanismo? La sangre, que va al cerebro, el cerebro está contenido por el clano, que es una caja dura, se dematiza el cerebro y duele el cerebro. ¿Y cuál es la otra forma de cefaleas por hipertensión? Fundamentalmente en la apnea del sueño, es nocturna. Cuando se despierta la persona por cambios en el anidrio carbónico y en la oxigenación, se origina vasodilatación, vasocontricción y eso origina cefaleo. Pero es menos del 5%, o sea, la cefalea medulina en la nuca no es hipertensión. Entonces, hay muchas cosas que la gente tiene que saber y de ahí hay que controlarse una vez al año. Y eso es lo más importante. A la hipertensión hay que ir a buscarlo. ¿Pero conviene tomarse la presión en la casa o no? Hay gente que lo hace a diario. Muy buena pregunta. Uno puede tomarse la presión en la casa, ya está estudiado, ¿no es cierto? La presión del consultorio es una, la presión del domicilio es otra y la que se hace con el monitor ambulatorio de presión arterial durante 24 horas es otra. ¿Cuál es la mejor? La mejor teóricamente debería ser la del monitor ambulatorio de presión arterial o la de la casa. Porque uno en el consultorio existen fenómenos que en la casa no existen. El estrés, la ansiedad, el qué me dirá el doctor, que estaré bien, no estaré bien, y eso te origina una situación que te incrementa la presión arterial. Eso se llama fenómeno de guardapolos. Si el reloj sirve para tomar la presión. No, no, lo único que sirve en realidad es el manguito. ¿Y qué manguito? En la historia han habido tensiómetros inicialmente de mercurio que eran teóricamente los más correctos y estables. Hoy ya no se usa más el mercurio por todas las cuestiones que conocemos en la naturaleza. El tensiómetro aneroide, que es el común, el de la bombita, y hoy están los tensiómetros digitálicos, automáticos. ¿Cuáles son mejores? ¿Los de brazo o los de muñeca? Los de brazo, pero no todos. En este mundo hay de todo. Hay cosas que son buenas, regulares y malas. Para eso existen las organizaciones que evalúan estos tensiómetros. Nuestro país sería el ANMAT. No voy a hablar del ANMAT porque no corresponde, pero los tensiómetros que se utilizan fundamentalmente son todos traídos del extranjero y son avalados por el FDA o por la Unión Europea. Esos son los mejores tensiómetros. Son los tensiómetros de brazo automáticos. Ahora, ¿por qué siempre en el brazo? ¿No se podría medir también en una pierna? Sí, se puede medir, pero en realidad, ¿por qué se toma la presión en el brazo? ¿Y por qué se toma la presión en el brazo izquierdo? Porque, ¿qué es lo que es la presión arterial? Es la fuerza que toma la sangre cuando sale del corazón y golpea la pared arterial. ¿Dónde está la primera arteria a la salida del corazón? Es la aorta. Entonces, esa es la presión más real. Se llama presión central. ¿Cuál es el lugar o la arteria más cercana a la aorta? El brazo izquierdo. ¿Está cerca? Porque la aorta hace así y baja por detrás y está entonces así. Es indistinto. Uno puede tomar el brazo izquierdo y el brazo derecho. ¿Podemos tomar? Sí. Se puede tomar la presión en los miembros inferiores, pero siempre hay una variabilidad. Inclusive, el médico, el médico, fíjese que no digo el cardiólogo, cuando va a un paciente debe tomarle los pulsos en los miembros inferiores. ¿Por qué? Porque hay un factor o una causa secundaria de hipertensión que puede ser originada porque hay una estrechez en la aorta y eso se llama coartación de aorta y también se produce hipertensión arterial. ¿En qué valores uno pasa a ser hipertenso? Por definición, y esto es muy interesante también, las organizaciones mundiales, la OMS, la Sociedad Internacional de Hipertensión Arterial, la World Health Federation, todas es de 140 a 90. Menos de 140 y menos de 90 es un esnormotenso. Ya voy a hacer alguna creación. Más de 140, más de 90 se es hipertenso. Dentro de la norma tensión está la presión normal ideal. ¿Qué es lo que es normal ideal? Tener menos de 130, 120, 80. Es el 120, 80. Hace pocos años la industria farmacéutica y alguna sociedad americana hicieron un estudio multicéntrico de millones de personas, de miles de personas, que determinó que había que tener 120, 80. Pero llegar a 120, 80 no es fácil porque la presión arterial, los cambios que tiene estructuralmente nuestras arterias, es que con los años vaya aumentando la presión arterial. Se vengan un viento sonda acá. Ese es otro tema. A un día vamos a hablar. Le digo porque uno ha tenido la experiencia. Hay un único trabajo argentino en los últimos años que hicimos acá, que está presente desde San Juan, la gente de Buenos Aires y Mendoza. Y vamos a ver que en el viento sonda, San Juan, hay más consultas en los hospitales precisamente por problemas de hipertensión. En Mendoza por problemas coronarios. Entonces, el viento sonda hay que considerarlo muy bien. ¿Pero hay una presión emotiva también? Buena pregunta. La presión no es nerviosa. ¿Qué pasa a las emociones? Yo soy hipertenso y seguramente en este momento tengo un poquito más de presión porque estoy en una situación de exposición ante miles de personas. No, no. La presión nerviosa no existe. Es una situación de estrés que el organismo reacciona liberando adrenalina o no adrenalina que tiene un efecto vasoconstrictor arteriolar periférico y eso hace aumentar la presión arterial. En una persona nonotensa, si está sentado acá en una situación de estrés, le va a subir la presión. Pero en un hipertenso sube más de lo que debe subir y se mantiene más en el tiempo. Por ejemplo, una definición por penales, vamos a suponer. Una definición por penales. ¿En ese momento sube la presión o no? Sí, por supuesto. Por ejemplo, último minuto de Boca Fortaleza. ¿Subió la presión o no? Y hubo más que la presión. Bueno, no solamente te sube la presión, tenés taquicardia, te sube la frecuencia cardíaca. Es una respuesta de adaptación y es una respuesta de estrés. Es una situación de miedo que, por lo que está sucediendo en general, nos pasa en el organismo. Por eso otro tema importante es decir, la presión, hay mucha gente que dice, yo tengo 120-80 y cree que se levanta con 120-80 y se duerme con 120-80. La presión es variable en cada latido cardíaco. Imagínate que un ser humano, su corazón late entre 90.000, 100.000, 105.000 latidos por día. O sea que hay 105.000 momentos que la presión arterial puede variar. Lo que pasa es que nosotros vamos en un momento y en ese momento era ese. Y se supone que en general la presión se mueve en un rango. Que no debe superar los 140, la máxima, y que no debería ser menor de 100 la mínima, si no estaríamos en hipotensión. Y que la mínima, perdónense, la máxima, y que la mínima no debería superar los 90 y no ser demasiado bajo porque tampoco es bueno eso. No quiero quitarle el trabajo a los cardiólogos, pero ¿cuál es la mejor hora para tomar la medicación para un hipertensio? Bueno, hay estudios que se han hecho. Se ha visto que no hay diferencias si se toma a primera hora en la mañana, que es lo tradicional, o se toma antes del sueño. En un momento se creía en los estudios que para algunos tipos de hipertensos tomar la medicación en la noche era lo mejor. ¿Por qué? Porque se protege el periodo más vulnerable de nuestro aparato cardiovascular, que es la noche. Normalmente la presión arterial tiene un ritmo de variabilidad en el día. Los principales valores que aumentan es en las últimas horas de la madrugada y las primeras horas de la mañana. Y inclusive ahí ya está demostrado que son los tiempos del día donde hay mayor riesgo de eventos cardiovasculares y cerebrovasculares. Infarto y accidente cerebrovascular, fundamentalmente en las últimas horas de la madrugada y las primeras de la mañana. Después durante el día se mantiene, sube un poco y a la noche desciende. ¿Cuánto desciende? Entre un 10 y un 20%, eso es lo normal. Pero hay gente que no le desciende la presión, al contrario, sube. Eso es un marcador de riesgo de hipertensión y evento cardiovasculares. La última, de mi parte. Sí. ¿Uno siente cuando tiene presión alta o no lo siente? Buena pregunta. No, a ver. En general dije que es un enemigo silencioso o asesino silencioso. No hay ningún síntoma específico. ¿Qué puede sentir una persona? Y bueno, en algún momento cuando es muy sostenida, cefalea. Pero no hay un síntoma específico. No se sabe. ¿Sangrado de nariz no? Tampoco. Menos del 5% de los sangrados de nariz se originan por hipertensión. ¿Por qué? Porque la hipertensión, si daña, daña las pequeñas arteriolas. Y lo que se lesiona cuando uno sangra, en el 95% de los casos, son las venas. ¿Por qué? Porque hay pequeñas lesiones ulcerosas de la mucosa nasal. O porque hay pequeñas várices venosas nasales. Porque tuviste un resfrío, porque tenés una rinitis. Y eso es lo que te hace sanar. Entonces, nosotros los cardiólogos agradecidos. Otra cosa. La mancha en el ojo. Me desperté con la mancha en el ojo. Doctor, me mandaron porque tengo hipertensión. Igual le tomás y tiene 120. No. Ese es otro fenómeno, un mito de la hipertensión arterial. Normalmente, en el 95-98% de esas situaciones, el sangrado en el ojo subconjuntural se debe a un microtrauma ocular. Generalmente es nocturno. ¿Por qué? Porque nosotros en la noche no dormimos con los ojos cerrados las horas que dormimos. Tenemos etapas del sueño que abrimos los ojos, que giramos la cabeza, que nos podemos lesionar con la almohada, nos podemos lesionar con la sábana. Entonces, todo eso hace que nosotros los cardiólogos agradecidos, porque la gente va a ver. Y otro tema final que quiero decir, que me parece fundamental. Y esto, a uno lo entristece. Lo hablaba con la doctora antes de entrar acá. Hay un estudio que se hizo hace un año, la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial. Hizo una encuesta a pacientes que fueron a los diferentes consultorios de diferentes médicos. El cardiólogo, el nefrólogo, el clínico, el pediatra. Menos del 15% de los colegas, los médicos, controlan la presión arterial, siendo tal vez el diagnóstico más fácil que tenemos con un simple tensiómetro. Menos del 15%. Los médicos viejos, todos los consultan. Sí, sí. Entonces, también ahí se desprendió que los cardiólogos, no todos, pero la mayoría, y los nefrólogos, porque la hipertensión no es una enfermedad de los cardiólogos, es una enfermedad de los cardiólogos, nefrólogos, los neurólogos, los clínicos, todo el mundo puede diagnosticarla y tratarla, son los que en general toman la presión arterial. Hay que traerlo otra vez, Armando, porque hay que hablar qué pasa cuando consumen alcohol, con su bebida estimular. Hay muchas cosas. Lo dejamos para otra semana. Otra semana. ¿Qué es lo que se ha hecho con la Gala Patria? Las funciones que han puesto agotadas. Agotadas. Y la gente responde, ¿ven? No hace falta tanto traer a costos siderales. Bueno, Juanca, presentamos. Hoy vamos a hablar tecnología. Está con nosotros Nelson Rodríguez. Nelson es profesor de Red y Sistema Distribuido de la Universidad Nacional de San Juan. Autor de muchos trabajos publicados que tienen que ver con tecnología. Fabricio Echegaray, que es el secretario de Transformación Digital y Modernización del Estado. Bueno, aprovecho que están Nelson acá porque una pregunta que siempre me dice, ¿por dónde llega Internet? ¿Por dónde la tenemos? ¿Qué es lo que es un cable? ¿Qué es lo que es un satélite? ¿Qué es lo que es? Bueno, Internet ha sido una evolución de lo que son redes de computadora, con lo cual ha ido creciendo a partir de 1969, que fue su inicio. Y han ido pasando muchos hitos y muchas cosas durante ese tiempo. Primeramente, cuando Argentina se comunica o accede a Internet, la comunicación era satelital en gran parte. Hoy por hoy todas las comunicaciones son en su mayoría la fibra óptica. Pensamos, recién estuvieron hablando en el bloque anterior durante la pandemia, que teníamos poca velocidad de acceso, porque ahí teníamos la comunicación con cables de cobre. Hoy por hoy la fibra óptica está llegando hasta la casa. Y esa fibra óptica está conectada con otras redes, con otras redes y con otras redes, y uno puede llegar a cualquier lugar del mundo. ¿Pero esa red cómo viene, digamos, de Estados Unidos acá? Hay un mapa que estamos viendo ahí atrás. Es un mapa de todas las conexiones de fibra óptica solamente, algunas interoceánicas. La Argentina tiene toda la salida de la costa de muchas fibras ópticas interoceánicas de distinta velocidad. ¿Pasan por abajo del mar? Pasan por abajo del mar. ¿Y qué pasa cuando viene un figurón y se come el cable? No, eso es tan protegido. Cuando uno los ve en la instalación son cables realmente con muchísima protección. La fibra óptica va en el medio, pero hay muchísima protección contra la corrosión, contra la sal, contra un montón de cosas. Es un barco que va largándolo, va muy despacio y cuando hay que cambiar algo, es un trabajo muy costoso, con grandes grúas. Es decir, son empresas realmente muy importantes las que están en el medio. Exacto, exacto. Y se eligen lugares. En la Argentina las salidas son en unas costas especiales donde no hay, digamos... Comprendentes y cosas que pueden afectar. Claro, cosas que pueden afectar. Acá en Las Toninas creo que... En Las Toninas. Es donde llega el cable. Y llega el cable. Y llegan todos los cables. Todos los cables. La fibra óptica de la Argentina, inclusive este año ha empezado a encarar Google su propio... El propio cable, que es propio de ellos como empresa, conectado al resto de la red de ellos, que va a estar operativo... ¿Somos muy vulnerables o no? Hoy, en San Juan, por ejemplo. Siempre estamos expuestos a vulnerables en el sentido de la... Es que se nos corte de pronto internet. Se cortó... Lo que pasa que cada vez... Alguna máquina excavadora nos ha cortado internet haciendo trabajo en la ruta Mendoza, por ejemplo. Exacto. Lo que pasa que cada vez hay una red de interoperadores, que son todas las empresas mayoristas de informática, que tienen sus nodos que conectan redes entre sí. Antes la salida, como decís, fue con una retrocavadora porque no se marcan muchos de los cables de fibra óptica por temor a que lo desentierren, pensando que es cobre y lo quieran derretir. Lo van a derretir y no va a quedar nada. Está bien. Esos cables que están colgando en todos los postes, esa es la fibra óptica. Sí. Hay mucha fibra óptica que ha instalado... Lo que avanzó internet hasta hace cinco años era una velocidad determinada, pero en los últimos cuatro o cinco años es tremendo lo que va avanzando y con inteligencia artificial quizás mucho más, más de lo que podemos nosotros quizás aceptarlo. Seguro. Inclusive hay una buena noticia, por un lado, que se ha probado que la fibra óptica va a poder alcanzar velocidades muchísimo mayor porque ¿cuál es el problema que teníamos? Pues teníamos la tecnología de cobre. Teníamos un límite y ese límite, la única manera de pasar ese límite es cambiar de medio de transmisión. Ahí pasó la fibra óptica. Pero se ha llegado a probar que por lo menos los límites actuales y los futuros, por lo menos hasta unos 10, 15 años, la fibra óptica va a poder favorecer mucho. Con lo cual vamos a seguir incrementando en velocidad seguramente. Yo creo que tanto el consumo de electricidad como el consumo de datos va a ser impresionante en los próximos años, ¿no? Sí. Y se hablaba que con la luz, con las mismas lámparas vos podías tener internet. Eso creo que era un proyecto de... No sé, era Virguez o los más que habían hablado de dar el internet a través de la luz. Bueno, sí, hay muchas cosas también. Hay proyectos de generar energía a través de lo que camina la gente. Hay experiencias en algunos países donde hay plazas completas, donde camina la gente y generar energía a través de... Bueno, ya en los aeropuertos está que uno se pone a pedalear y carga su propio... En los recitales de corpore. Bueno, habíamos invitado también a Fabrizio Echegaray para ver... Yo recuerdo, hasta no hace mucho, había dentro de los funcionarios, de los empleados del gobierno, había algunos que le decían paseadores de expedientes, porque iban de un lugar al otro llevando expedientes, ¿no? De una oficina a otra. Por ejemplo, del edificio 9 de Julio a la casa de gobierno. Y el tipo, así se ganaba el día. Pasaba... Yo los veía a veces en el café, estaban... Llevaban el expediente, traían... El Estado, desde los últimos, pero creo que está habiendo una transformación. Se está trabajando en una transformación digital. Desde la Secretaría nuestra estamos trabajando en el expediente electrónico. Y el expediente electrónico va a venir a transformar todos estos papeles que se llevan, que lleva la administración pública a lo digital. El tema, por ahí, es saber si son aceptables o no. Supongamos, yo tengo en este teléfono, puedo tener este ciudadano digital, ¿no es cierto? Ciudadano digital. Ese es provincial. Y si no, mi Argentina, que es nacional. La cantidad de datos que hay ahí es tremenda. Toda la vida nuestra está ahí. Es nuestra identidad digital. Ahora, yo lo muestro ya. Lo mejor me dice el policía, mire, yo quiero el seguro en papel. ¿Y qué pasa? Hay que trabajar en eso. Tenemos que trabajar en el que va a recibir esa información. Y que haya internet en todos lados, porque si no, tampoco existe. Y lo que se busca es que con la aplicación queden guardados esos datos, encriptados en el celular, y yo lo pueda mostrar, estas credenciales, sin necesidad de tener internet. Porque si me paran en la ruta... Lo que pasa es que, más allá de todo lo que son los datos, nosotros incluso sacamos una nota del nube de Ario. Pero en general somos los cachiches de la administración. Somos cadetes. Entonces, mira, hay que llevar un dato de tal oficina a tal otra oficina. Y en vez de pasárselo dentro de la administración, entonces uno tiene que demostrar en tal oficina que uno tiene un certificado de colegio secundario de Ministerio de Educación. Es más fácil pedirlo. O Banco San Juan Residual. Y el Estado tiene que... O si pagaste la multa. O si pagaste la multa para el cuidado de falta, claro. El expediente electrónico, uno de sus módulos, comienza con el documento. Es digitalizar el documento. Yo, por ejemplo, puedo digitalizar el DNI, un escaneo del DNI, y el documento es ese y es único. Entonces yo tengo que presentarlo en un lugar y presento ese documento digital. Voy a otro lugar, presento el mismo documento. Lo voy asociando a distintos expedientes. Ese trabajo es un cambio cultural que vamos a tener que realizar. En Mendoza le hacen a uno poner el dedo y le toman la impresión digital. La policía. La policía. En los controles de tránsito. Yo no sé si eso ya es peligroso para uno mismo, ¿no? Y eso el policía tiene que estar a través de su móvil, tiene que estar conectado a alguna red que le permita obtener esa información de la persona que está consultando. Pero, por ejemplo, hoy alguien quiere pagar impuestos. ¿Puede hacerlo o no? ¿O tiene que ir a renta en San Juan? En San Juan hemos lanzado la moratoria con la Dirección General de Rentas y para poderla armar su plan de pago de moratoria, tiene que tener Ciudadanos Digital. Ciudadanos Digital es una aplicación del gobierno de la provincia que en breve vamos a estar lanzando la versión 2.0, que lo que va a hacer es alinearse un poquito con la aplicación de Mi Argentina. Se está trabajando con la Secretaría de Innovación de la Nación para que los datos que están allá también estén acá. Pero Fabrizio, explícaselo a la persona que está en su casa no sabe usar mucho la computadora y le tiene miedo. ¿Cómo saca Ciudadanos Digital? Ciudadanos Digital se saca con el celular. Tenemos que, a través, depende si utilizo Android o utilizo iPhone, tengo que descargarlo de las tiendas. Y una vez que yo lo descargo, creo la cuenta, es muy sencilla, tengo que sacarme una foto. Es decir, que la gente tiene que ir al Play Store, por ejemplo. Al Play Store o al App Store y descargar la aplicación. Luego la aplicación lo va a ir guiando a través de un asistente y se saca una foto. Esa foto se compara con el RENAPER, con el Registro Nacional de las Personas, y compara la foto con los datos que tiene el RENAPER. Los datos biométricos. Biométricos del DNI. Cuando fuimos a sacar el DNI, nos tomaron una foto y el dedo también, las huellas dactilares. Entonces, cuando creo la cuenta, inmediatamente ya se asocian servicios en la aplicación. Para sacar, en el caso de RENAPER, poder hacer el abono de algún impuesto, necesito Ciudadano Digital, si soy una persona, o la clave CUR, que es propia de RENAPER, si soy ya una persona jurídica de alguna empresa. Los datos de salud, por ejemplo, ¿figuran o no? Porque sé, por ejemplo, que figuran las vacunas que tenemos puestas. ¿En mi Argentina está? ¿En mi Argentina? Sí. Lo teníamos nosotros antes, pero hay un cambio a nivel nacional y estamos trabajando en volver a conectar la información que tenemos nosotros con ellos. Lo que pasa es que eso, como lo tenía la provincia, te enviaba a un lugar en la Nación que han cambiado el hosting, digamos. Entonces, ahora tienen que volver a conectarlo con el que está. Pero el tema es, por ejemplo, la cartilla médica. Los médicos generalmente no nos entregan una cartilla propia, cada uno. Entonces, yo estoy, supongamos, me saqué a la lotería y me fui a Madrid de vacaciones. Voy a ver un médico, creo que le digo cuáles son mis antecedentes, mis cosas. De alguna forma, sería importante que le mostrara... Se aprobó una ley, eso el año pasado, lo que todavía no está implementada, pero supuestamente vas a poder acceder. Una historia clínica única. Muy única, claro. Pero todavía no está implementada. Donde yo voy, voy llevando esa historia y esté disponible para todos los médicos. Una cosa que se ha hecho, por ejemplo, que facilita es las partidas de nacimiento que están digitalizadas y para evitar que los padres, claro, las vayan, les pidan a los chicos, las bajan ahí y ya está. Nelson, ¿qué es lo que viene hoy en materia de informática? ¿La carrera es por mayor velocidad o por servicios que no imaginamos? Bueno, el boom ya sabemos que todo lo que viene tiene que ver con lo que le llamamos la inteligencia artificial, la ciencia de datos, fundamentalmente porque la inteligencia artificial ahora lo que nosotros vemos, hay otra parte que ven las empresas. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos algo, entramos a una red social o algo, ya saben nuestros gustos, nuestras cosas nos ofrecen todo eso. Hay todo un algoritmo de inteligencia artificial que están corriendo, pero que es importante para las empresas. Para el lado nuestro, lo que vamos a tener facilitado van a ser, por ejemplo, las búsquedas. Ya vamos a poder poner búsquedas mucho más precisas y las herramientas de inteligencia artificial se van a encargar de darnos justo en la tecla en función de un montón de cosas. Y la ciencia de datos tiene que ver con la gran cantidad de datos que tienen que procesar para poder lograr obtener un resultado. Cosas que antiguamente, digamos, antiguamente uno le llama tres o cuatro años. Sí, sí. No se podía resolver mucho porque la tecnología no estaba. Pero yo, por ejemplo, quiero buscar, supongamos, cultivo de arroz. Y me sale 18 propagandas de cultivo de arroz antes de ir a lo que yo busco. Claro. Pero si entramos en alguno de los que se le llaman LM, que son los lenguajes de inteligencia artificial, como ChatGPT, y un montón que están apareciendo ya, Microsoft ha alargado. Desaparecen y va directamente lo que uno necesita. Hay opciones aparte del Google. Hay opciones aparte. Es más, el mismo Google. Lo que a veces te inventan un poco todavía. Porque ellos buscan de páginas. Sí. Entonces a veces buscan páginas que no son precisas. Sí, sí. Todavía falta un poco de precisión, pero también hay un negocio detrás que esas búsquedas van a buscar las patrocinadas, van a buscar las cosas fundamentales. Lo que les conviene buscar. Sí. Claro. Pero de todas maneras ya tenemos facilitado el hecho de no decir, bueno, me buscaba y yo tenía que estar escroleando cuatro o cinco pantallas hasta llegar a lo que uno necesitaba. La gente tal vez no se da cuenta cómo ha ido cambiando rápido este. Nosotros, por ejemplo, en el diario venían todos los días 20, 30 personas a traer un comunicado que iba por todos los medios de difusión repartiéndolo. Hoy en día está todo en un WhatsApp. Cambió todo rotundamente. Sí, sí, sí. Y ya está la generación que es todo noticia. Por eso hoy la noticia pasa por esto, por explicarles cómo entran a... Que para un chico es fácil porque lo hace hasta intuitivo. Sí, sí, sí. Que resulta fácil. Pero para alguien que tiene un poco de temor al celular no es tan fácil. Bueno, esperamos seguir charlando estos temas y ver cómo podemos ir explicando que la gente... Que todos seamos digitales ya. Sí. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, no, muchas gracias. 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 Gracias.